Lanza el Instituto Sonorense de la Juventud la convocatoria para participar en el concurso estatal juvenil de debate político 2009, donde podrán participar hombres y mujeres de 17 a 29 años de edad. Los temas a abordar son 12, entre los que se encuentran la pena de muerte, el papel del IFE en las elecciones 2009, oportunidades laborales para los jóvenes, obligatoriedad del Servicio Militar Nacional, por mencionar solo algunos. Crear espacios en donde los jóvenes puedan expresar su participación, es por ello que nos interesa mucho conocer el sentir y pensar de los jóvenes en cuestiones sociales, políticas y temas de interés para nuestro estado. Las inscripciones son aquí en las instalaciones del instituto, que es Comunfort número 52, esquina con Z Cubillas, nuestros teléfonos son 217-0055-230923. La inscripción es totalmente gratuita, la final se llevará a cabo el 4 de junio, y el primer lugar obtendrá como premio una computadora portátil y 2.000 pesos en efectivo, segundo lugar 3.000 pesos, y tercer lugar 2.000 pesos y diploma de reconocimiento. Sinti Limón, Noticias Telemax. Sinti Limón, Noticias Telemax. Sinti Limón, Noticias Telemax. Gracias.